Está frío. ¿Respira fuerte? ¿No respires? Si no respiro me muero. Una bromita, pero un chajarrío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escuchas? Que te vas a morir. Creo que es la canción de Yatra. Estoy con los audífonos. Me olvidé de parar la canción. Ya está, primita. ¿Todo bien? Lee la fila 11, por favor. Sí, sí. C-H-E-L-A. ¡Chela! ¡Chela! Veinte sobre veinte, ¿no, sobrina? A ver, abre la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Tufo. Perdón, es que nos sacaste rápido de la casa y yo me comí una butifarra. Hoy no desayunamos justamente para que se hagan el examen. Me la comí ayer. Bueno, sí, ya. Ya, ahora sí. Suficiente. No, no, no. Diez más. Ah, cinco mejor. Diez. Qué malo, linda. No tiene físico. Y nosotros preocupados por don Gil en su noche de bodas. ¡Qué reina, viernes! ¡Ah, cuántas hombres! Espérense nomás. Esa, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Sí, ¿eh? Bien. Voy a golpearlo suavemente, don Gilberto. No te preocupes. Ya me han hecho esta prueba antes. Estoy acostumbrado. A ver, yo lo voy a hacer. No, 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 no. Tito, Tito. Con cuidado. Tito, Tito. Por favor, no. Ay, ¿viste? No, no. El truco está en no ver la aguja, juega. Sí, es al toque. No, no, no. Pero mejor me toco un jarabito. Un jarabito. Mano, ¿qué jarabe vas a tomar si no estás enfermo? No, no, no. No, me vas a dar al toque. No, no pasa nada. Tienes que relajar. Mano, no, 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 no. Tranquilo, Mara. Relaja, relaja. Me ajusta, me ajusta. No, no. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya está. No, no, no. No, no, no. Fue, fue. Mano, mano, mano. ¿Por qué gritas? Si ni siquiera está pinchado. No, 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 no. Este chico, caramba. Ya Julie te ha dicho que no te va a doler. Así que tienes que ser un poquito más valiente. No puedo, que se abuela. Yo a los bebés les canto. Buena idea. Sí, porque se calma. Cada mañanita pienso en ti y todo me va mejor. Ay, ay, ay. Eso, mamá. Tiene unos ojos. Tranquilo. No se hizo de esta razón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hínchale, pinta! ¡Oh! ¡Sácalo, sácalo, 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 sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Oh! ¡Oh! Todo está bien. Ya pasó. Ya pasó. Ahí está. Ya pasó. Ya. Al menos se quedó callado. Sí. Ya, lo logramos. ¿Familia González? ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Y qué tal salieron nuestros resultados, Doc? A ver. A ver, dijo un ciego. ¿Ah? Es que con esa cara parece mala noticia. Sí, ese cacharro. Hemos encontrado presión arterial alta. El abuelo, sácalo. Colesterol alto. El abuelo, sácalo. Triglicéridos altos. No sé qué son esos. Hiperglucemia. Ah, su madre. Creatinina elevada. Eso son ustedes. Eso yo me tomo bien. Capacidad pulmonar reducida. El abuelo. BCR elevado. ¿Qué es el BCR? Miopía. El abuelo, sácalo. Ah, nada. Este, Doc, Doc. Doc, Doc, en castellano ve para que la gente entienda. Que están hasta las patas, pues. Lo bueno es que casi todo tiene solución, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, comiendo mejor y haciendo ejercicio. Ah, bueno. Deben hacer al menos 30 minutos de ejercicio físico diario. 30 minutos. Ah, y lo más importante, mantenerse hidratados. ¡Y no va a ser! Limitar el consumo de alcohol. ¿Qué? ¡Y no va a ser! Y hacerse constantemente los chequeos para así monitorear su salud. Está bien, está bien, Doc. Gracias por todo lo que dice, pero... ¿Quién es el mejor? Claro, pegué este, doctor. ¿Quién ha ganado? Chicos, esto no es una competencia. ¿Qué cosa? ¿Qué es tu prima? Ahí está, ahí está. Los más saludables son... A ver. Olinda Zapayal. ¡Ay, qué bueno! ¡Me come su machi, tapé! Jaime González. ¡Ay, tapé! No te gané. Te gané, pe. ¿Quién es el peor, doctor? A ver, ¿quién es el peor, doctor? Tengo dos segundos, mano. ¡Tú estás alegre! Pepe González. ¡Ah! ¡Qué! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está, está chévere! ¡Hijoel González! ¡Oye, no! ¡Otra A! 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 ¡Mis ejercicios! ¡Claro! ¡Ejercicios saludables! ¡Miren, miren, miren! Muevo la cintura, por ejemplo. ¡Sí! Estiro los brazos. ¡Estiramiento! Y después me agacho. ¡Ah! ¡Ayudame, levantame! ¡Ayudame, yo no cago, yo no cago, yo no cago, yo no cago! ¿Te vas a bañar? Sí. ¿Ahorita, con este frío? ¡Ay! En las mañanas es imposible y siempre me toca agua fría, así que créeme, esta es la mejor hora. Bueno. Ay, bueno. Yo creo que hoy no me la voy, pelo. ¡Oh, por Dios! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No sabía que estaba calandita! ¡Ay, no! ¿Qué haces ahí para volar? ¡Lárgate! Yo venía a hacer un depósito porque me quedó un saldito y... ¡Tito, vente! Sí, sí. ¡Vente! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me estoy yo! ¡Vente! ¡Paso! Lorena, yo te juro por Dios que yo no sabía que estabas a punto de bañarte. ¿Cómo pudiste entrar si estaba con seguro? Esa chapa está mal. ¿Desde cuándo? Tiene sus momentos. ¿Y por qué no dicen? Se nos olvidó decirte. Mamá, mamá. Tito no lo ha hecho a propósito. Y yo también creo que debes ver a Tito Calato así tan a mano. A ver, calate a ti. ¡Mupuría! ¡Ah, hombre! ¡No! ¡Tito, no! Simplemente olvídate de lo que viste. Tranquila, tranquila. No me acuerdo, 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 no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿A quién quiero engañar? esto no me lo voy a olvidar nunca en la vida hola coqui reyes coqui por favor a ver tenemos que trabajar acá los faros al carro de la señorita rocha dice que vienen un rato a recogerlo y si no tapa hoy ya rocha bueno muchachos muchachos yo yo trabajo hasta hoy nomás en el taller ay coqui no estamos pa bromas pero estamos con mucha chamba bien como mamá pues la que está me lo llevé para la barba ¿está hablando en serio? si aguanta coqui pero tú no te puedes ir coqui tú eres mi mejor trabajador ¿y yo? tú eres el segundo gaspada coqui pero no sé dime de repente es cuestión de billete necesitas algo de plata tal vez podemos organizar no sé una pollada una pollada sin la sazón de mi vieja claro no dije nada no 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 mira en verdad no se trata de dinero o sea en verdad sí a ver les voy a decir la verdad ya y espero aunque no creo que sean discretos no 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 tranquilo a hablarle un tío ya hermano de mi mamá que vive en Europa falleció y me dejó una herencia al fin por eso el pollo con razón le pagaste al instituto pero flanco no es mucho dinero pero es lo suficiente como para empezar un negocio propio no joven mira a mí me gusta la mecánica y todo eso pero no es lo mío de todas maneras te agradezco la oportunidad está bien coqui si es así que te puedo decir te tengo que dejar volar con tu propia sala caballero te deseo éxito mi querido coqui y vamos a extrañar tus talentos gracias muchachos gracias de verdad hay algo en lo que pueda ayudarlos antes de irme sí ayúdanos con los faritos de la señorita rocha ahí tú gracias a ver chau chau